El mundial del 98, si no me equivoco, también la selección era, y tenía problemas y todo, y supuestamente Sala Zamorano y todo, y pasaba lo mismo, si va a pasar siempre lo mismo, siempre van a haber bandos de, no sé, puede ser de Alexi, hay algunos que les gusta más Alexi, otros que les gusta más Claudio, otros que les gusta más Arturo, Gary, entonces siempre va a pasar eso y no pasa solamente en la selección, pasa en todos los equipos de fútbol, entonces es algo que va a seguir pasando, pero que perfectamente no puede repercutir tanto, o no debería repercutir tanto, como está pasando ahora, y esto para mí es culpa de la gente que está trabajando para los distintos programas de deporte, para los diarios, porque se preocupan más de lo que te dije antes, de las cosas extra futbolísticas, de lo que realmente importa hoy día es que la selección llegue bien al primer partido de la Copa América.